Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, Señor. Señor mío y Dios mío, Tú que eres todopoderoso, Hacedor de cosas maravillosas y grandiosas, Dios de grandes bendiciones, Tú que no conoces de imposible y Tú que me amas, Tú que has prometido ayudarme en medio del camino y ante mi necesidad, y Tú, amado Dios, que me has dejado este canal abierto para comunicarme contigo, que es la oración y saber que me escuchas, que te doy gracias, y elevos mis manos al cielo para glorificarte, para bendecirte, para darte gracias. Gracias porque me has permitido abrir los ojos a un nuevo día. Gracias porque puedo ver esos pajaritos y puedo escuchar su canto para Tu gloria, Señor. Dios omnipotente, mi Dios y mi Señor, quiero decirte que hoy estoy convencido de todas las ganas que siente mi corazón de alcanzar mis planes, mis sueños, mis propósitos, mis proyectos. Son tantas cosas, Señor, que sólo Tú conoces, y en Tus manos las dejo. Hoy, Tú conoces cuál es mi día y qué tantas cosas tengo que hacer, Señor, y alcanzar. Son tantas cosas que anhelo y que Tú conoces, mi Dios, pero sé que no será fácil. Pero también confiado en que Tú estarás conmigo para ayudarme. Sé que me encontraré con obstáculos que debo enfrentar. Habrán pruebas complicadas. Y sé que me darán ganas de tirar la toalla, de abandonarlo todo. Porque a pesar de mi esfuerzo y de mi intento, pareciera que Dios no me escucha. Padre, Dios, Señor mío, perdón cuando dudo, mi Dios. Perdón cuando mi fe es débil, Señor. Perdón cuando no tengo la plena certeza de recibir lo que espero. Perdón cuando no puedo creer en las cosas que no veo, Señor. Y aunque sé que estás ahí, perdóname cuando lo dudo. Cuando siento que mis fuerzas se agotan. Me acuerdo de Ti. Y a Ti clamo. Y solo así encuentro las fuerzas y el ánimo para seguir. Amado Dios, eterno Señor, hoy comienza un nuevo día. Y hoy no quiero ir solo. Hoy quiero que me acompañes Tú. Hoy quiero, Señor, en esta mañana encomendar mi día bajo Tu amparo, bajo Tu guía, bajo Tu protección. Quiero encomendar cada momento de este día a que Tú me acompañes. Que el Espíritu Santo en mí hoy permita ver la luz donde siempre veía oscuridad. Y que pueda salir de mi corazón expresiones nobles, buenas, de amor, de perdón. Que la dureza de mi corazón con la fuerza del Santo Espíritu de Dios sea doblegada. Que yo pueda conocer el amor, Señor. Que yo pueda amar. Que yo pueda reír hoy. Que yo pueda ser motivo de alegría para algún hermano. Que hoy yo pueda hablar de la manera hermosa que Tú amas y que Tú perdonas. Gloria a Ti, amado Señor. Aleluya. Te pido, Jesús, que me ayudes a mantener estas mismas ganas, aun cuando se agoten mis fuerzas. No permita que nada ni nadie, Señor, me arrebate la fe. Si Tú me ayudas, Señor, yo puedo. Lo creo en fe. Y yo sé que Tú no desprecias una oración hecha con amor. Tú no desprecias a un corazón arrepentido. Tú no desprecias un corazón que en Ti quiere encontrar un nuevo camino. Tú no desprecias aquel corazón que quiere enmendar sus errores. Amado Señor Dios, dame las fuerzas. Las necesito y dame la guía. Muéstrame Tú el sendero, Señor. Amado Señor, dame de esa fuerza viva. Que me ayude a poder lograr mis propósitos. A que en mi corazón Tu amor derrame abundantemente. Jesús, gracias por estar aquí conmigo. Gracias porque en esta mañana Tu sola presencia me da esperanza, Señor. Y te dejo mis miedos, te dejo mi angustia, te dejo mi duda. Te dejo mi altivez, Señor, y mi mentira. Te dejo mi miseria, Dios. Te dejo mi infidelidad. Ya no quiero fallarle a mi mujer. Ya no quiero fallarle a mi marido. Ya no me quiero meter con el hombre de la mujer casada. No quiero ser instrumento del demonio. No quiero perder esa vida prometida, Señor. Ayúdame Tú a ser bueno. A no desear el mal. A no envidiar. A no robar. A no difamar. A no mirar la debilidad de mi hermano y criticarla. Para justificar mi miseria y engañarme. Porque sé que a Ti no te puedo engañar, Señor. Oh, Dios bendito. Mira mi miseria, Dios. Te la presento. Cámbiame. Lábame. Restaurame. Purifícame. Libérame. Sáname, Señor. Perdóname, Cristo. Perdóname por no saber amar. Perdóname por la dureza con mis hijos. Perdóname por mi ingratitud. Perdóname por no saber ser amable. Y perdóname por no saber ser paciente, Señor. Y por herir la sensibilidad de mi hermano. Y herir un corazón hasta con una mirada. Hoy, Señor, quiero levantarme renovado en Ti. Y en fe creer que Tu fuerza divina, Tu bendición y el soplo de Tu aliento me ha dado fuerzas nuevas. Me hará nuevo y me ayudará a rectificar mis errores y te doy gracias. Y a Ti elevo mis manos, Señor, y me levanto con alegría. Quiero abrazar a mis seres queridos. Quiero decirle a mi gente con la que vivo que los quiero. Dame Tú la fuerza para amar, Señor. Dame Tú la fuerza para perdonar. Dame Tú la fuerza, Señor, para decirle al mundo que eres mi Dios y saber que me amas. Gracias, gloria a Ti, aleluya, Señor bendito. En Ti quiero caminar cada nuevo día. Cuando vea el sol, Señor, quiero ver la luz con la que Tú irradias. Y gracias por la belleza de los campos, de los ríos, de los mares. Gracias por el aire que respiro, mi Dios. Gracias porque me dejas ver, porque puedo hablar contigo. Porque sé que me escuchas. Gracias por mis hijos. Gracias por mi familia. Por mi madre. Por mi padre. Por mis seres amados. Señor, hoy soy nuevo en Ti. Y en Ti quiero permanecer. Que este día sea el comienzo del mejor comienzo. El primer día, la mejor parte de mi vida. A Tu lado, de Tu mano. Sabiendo, Señor, que contigo todo es posible. Y sabiendo, Señor, que sin Ti no quiero seguir. Yo te alabo. Yo quiero bendecirte. Yo quiero adorarte y glorificarte. Quiero que mis manos alzadas al cielo sean para Tu gloria. Que mis palabras que nacen del corazón, Señor, Tú las recibas allá en Tu trono sagrado, en el reino de los cielos. Y míranos con compasión y perdona a este pueblo pecador, Señor, que confundidote o desobedecemos y nos condenamos. Oh, Señor, que Tu gracia misericordiosa, que esa manera de amar como nadie nos ama, nos perdone. Y ponga en la humanidad un nuevo rumbo del amor, de la verdad, de la compasión. Del preocuparse por aquel que no come. Por preocuparse por el enfermo, por el que llora, por el que sufre. Oh, Dios, ponga en mí un corazón nuevo. Oh, Dios, ponga en mí un corazón puro. Y hoy, mi Señor, mi vida, mis planes y mis necesidades las pongo en Tus manos. Actúa en mí. Actúa Tú, Señor. Y muéstrame Tú la manera correcta de hacer mis cosas, de enfrentar mi vida y de tomar decisiones. Y que desde el cielo, Señor, Tu gracia, Tu amor, esos frutos sagrados y Tu bendición desciendan sobre mí. Y sobre todo, Tus pueblos de la tierra, que con amor recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Ti. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor.